La Administración Municipal del Páramo, en la voz de su alcalde, Mauricio Gámez, en la reciente reunión de Fenalco Sur de Santander, ratifica las problemáticas que tiene que resolver previo diseño del Plan de Desarrollo para su localidad. Estuvimos en una capacitación a nivel departamental en el Plan de Desarrollo, primer encuentro de alcaldes y de gestoras sociales, para llevar a cabo el Plan de Desarrollo departamental y el municipio del Páramo ya comienza a trabajar sobre el Plan de Desarrollo Municipal, que es de gran importancia y es la hoja de ruta para nosotros como administradores, como alcaldes de los diferentes municipios. De otra parte, el mandatario informó que poco a poco se ha ido mejorando el suministro de agua para sus habitantes. Las comunidades han comenzado a aportarle ese granito de arena, entonces ya han mejorado, ya estamos, podríamos decir que estabilizados en cuanto al tema del líquido precioso, que es el agua. Respecto al Plan de Desarrollo, el Burgo Maestre comentó que lo importante es lo siguiente. Tenemos que apostarle nosotros primero al tejido social, y lógico que el tejido social va acompañado de vías, y que dentro de estas vías tenemos que apostarle al sector educativo, al mejoramiento de los establecimientos educativos, y tenemos que seguir trabajando por nuestro querido sector agropecuario, en apostarle, por eso vuelvo y repito, de primera en la parte de vías, porque nosotros sin vías no podemos tener un desarrollo agropecuario y un desarrollo económico en nuestro municipio. También el mandatario de nuevo recordó que estará haciendo gestiones de todo orden, para poder revivir el tema de la construcción del puente en el sector de la ermita.